En la intimidad de su oficina, donde impera el orden, inicia la charla con Guillermo Alfredo Martínez González, secretario del Ayuntamiento y encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Tlanepantla. Reconocemos que lo más sobresaliente de su carrera política es que ha participado en responsabilidades en los tres niveles de gobierno, lo que le da una experiencia que sobresale de lo meramente local, pero además le garantiza contar con relaciones personales en muy diversos ámbitos, lo que le otorga una capacidad de gestión superior a otros. Amigos de Foro 1025, me encuentro al lado de Alfredo Martínez González, secretario del Ayuntamiento y encargado de despacho de la Presidencia Municipal. Vamos a charlar con él sobre esto y otros temas. ¿Cómo ha sido tu experiencia política? Ha sido muy gratificante, Yola. He tenido la oportunidad de estar en responsabilidades que nunca imaginé, pero que me han permitido no solamente conocer totalmente el Estado de México, sino también tener responsabilidades con los mexiquenses que van a satisfacer las necesidades en materia de desarrollo social, en materia de seguridad pública, en materia de la articulación de políticas públicas que generen resultados desde el gobierno del Estado en la coordinación con municipios. Y esto para mí ha sido verdaderamente gratificante, sobre todo porque he tenido la fortuna de poder cambiar, aunque sea un poquito, la vida de una familia o de muchas familias. Y cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo positivo por un ser humano, es una bendición. Y la verdad me siento muy afortunado de tener una responsabilidad en este momento municipal, después de haber trabajado tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el Congreso de la Unión, de estar en el gobierno del Estado de México en tres administraciones prácticamente. ¿Cuáles consideras que son los factores que te hacen un hombre de éxito? Creo, primeramente, los valores, los valores que mi padre y mi madre me dieron desde pequeño. Yo estudié en una escuela de educación religiosa, pero sin embargo, en mi mayoría de edad tuve la fortuna de estudiar ciencias políticas y administración pública y esto me permitió, a la par de los múltiples viajes que mi padre nos dio desde pequeños, de conocer casi todo el país. Me interesa saber por qué te quedaste en Tlalnepantla, si te podrías estar en Los Pinos. Bueno, primeramente porque al momento que comienza el gobernador Eruviel Ávila, en su administración recibo una invitación para incorporarme al PRI del Estado de México como subsecretario de organización y esto me permitió, pues evidentemente, estar en comunicación con muchos de los que en ese momento eran aspirantes a ser diputados o presidentes municipales y ahí me reencuentro con un amigo de hace muchos años, que es precisamente Pablo Basáñez y Pablo, que en ese momento aspiraba a ser presidente municipal y que yo tenía la seguridad de que lo iba a lograr, después de la elección me pregunta que qué voy a hacer y yo le había expresado precisamente que estaba en espera de que la oficina del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, me pudiera ubicar en alguna responsabilidad y entonces es cuando surge la invitación de Pablo a trabajar en el municipio. Me pide que trabaje en dos aspectos, tanto en el tema económico, el desarrollo económico, como en el tema de la seguridad, porque yo tuve el privilegio de ser subsecretario de Seguridad Pública, de ser responsable de la Seguridad Pública del Estado de México en la administración 1999-2005 y durante el año que tuve ese encargo fui también coordinador de la zona centro del país y esto me permitió conocer de cerca el tema. Entonces, unos días antes de tomar inicio la administración, Pablo me invita a ser secretario del Ayuntamiento y pues trabajar en mi municipio nunca lo había hecho y consideré que era una gran oportunidad para poder hacer algo por la gente que yo conozco y particularmente de ayudar al amigo, que es lo más importante. ¿Qué representa para ti la Tierra del Medio? La Tierra del Medio, Ayola, es una tierra de oportunidades. Creo que si bien en el siglo XX Tlalepantla fue un municipio muy industrializado, motor del desarrollo del Estado de México, creo que hoy tiene la posibilidad de hacer mucho más, de duplicar esa capacidad que tiene el económico y de modificar la calidad de vida que tiene la gente que vive en el municipio. Somos un municipio que en este momento es atravesado por gente de otros municipios en su tránsito a la Ciudad de México y creo que tenemos posibilidades de cambiar el entorno que tiene actualmente esta parte de nuestra ciudad y creo que es una tierra de oportunidades para mucha gente. Es uno de los municipios con una matrícula profesional que no tiene precedente en el Estado. De cada 10 profesionistas que tiene el Estado de México, 6 de ellos o viven en Tlalepantla o son de Tlalepantla. Y esto evidentemente le da una calificación extraordinaria en materia laboral y en materia de capacidad de conocimiento a nuestra población. Por eso yo creo que podemos convertirnos en los próximos años si cambiamos algunas cosas en conjunto con los empresarios, con la gente. Podemos ser el motor económico de prácticamente todo el Valle de México. ¿Qué crees que le falta a este municipio? Le falta confianza primeramente en que podemos hacer más. Creo que los mexiquenses somos gente de muchísimo trabajo y creo que lo que necesitamos es mayor diálogo entre las fuerzas políticas. Creo que es necesario que los proyectos que tenemos tanto los militantes del Partido Revolucionario Institucional, al cual orgullosamente pertenezco desde 1984, como también las otras fuerzas políticas, tendremos que pensar en lo que le conviene a nuestro municipio. Creo que afortunadamente en esta administración hemos tenido un diálogo muy abierto y profundo con los integrantes del Ayuntamiento, de las distintas fuerzas políticas. ¿Cómo se podría lograr el reordenamiento urbano? Primeramente, haciendo una invitación a los profesionales de este tema, creo que tenemos que hacerlo de la mano con urbanistas, con un grupo de urbanistas que conozcan primeramente Tlalnepantla, que estén cercanos a Tlalnepantla, que tengamos evidentemente ejercicios de perspectiva que puedan ser de corto, mediano y largo plazo y que esto le permita a la gente del municipio, a los empresarios, a los inversionistas de Tlalnepantla conocer estos proyectos para que de manera gradual vayamos orientando este crecimiento o bien este cambio de desarrollo urbano, el cambio de la margen urbana a no solamente esquemas que en otras ciudades del mundo ya se están aplicando, porque déjame decirte yo la que ha habido ciudades como Washington DC, París o Barcelona, que se han reinventado, que hoy reciben millones de personas de todo el mundo año con año y que no obstante esas visitas se reinventaron. Entonces yo creo que Tlalnepantla tiene que reinventarse precisamente partiendo de que todos los años la cruzan cientos de miles de personas y también pensando en que puede ser un momento de oportunidad de inversión inmobiliaria en el mediano y largo plazo para generar precisamente que en un ejercicio articulado y sobre todo sustentable podamos generar lo que ambicionamos en este proyecto, tanto Pablo como yo, que es generar una tecnópolis, una ciudad del conocimiento, que a diferencia de Toluca que es la ciudad cultural, nosotros podamos hacer la ciudad del conocimiento. ¿Cómo aprovecha un político sus relaciones para generar mejores beneficios para su pueblo? Pues yo creo que tienes que hacerlo primeramente partiendo del diálogo, tener la capacidad de responder y en la medida de lo posible en cuanto a los presupuestos y a los recursos, estar en condiciones de hacerlo mejor para la gente. ¿Podrías relatarnos alguna anécdota, algo que te haya marcado en tu carrera política? El haber estado el 3 de marzo de 1994 en la Plaza de la Revolución, tuve la fortuna de estar en los primeros lugares de ese discurso que marcó históricamente a este país cuando Luis Naldo Colosio fue candidato a la presidencia de la República y escuchar las palabras de un hombre que yo sabía que era, porque mi jefe, que era un gran político en paz descanse, Abraham Talavera López, era una persona muy cercana a Luis Naldo Colosio y verlo ahí, las mando una serie de ideas que yo había visto desde las aulas, que yo había visto en mis recorridos, en los viajes que mi padre nos llevaron a hacer por el país, precisamente hablar de la inclusión de los campesinos o de las personas que tienen otras actividades, pero que no, que estas actividades únicamente les permiten subsistir. Y yo creo que lo más importante fue escucharlo hablar sobre el tema de la justicia, de la justicia social, de haber tenido la oportunidad de estar en una misma mesa, en la misma habitación, con Bernardo Sepúlveda Amor, con la ex líder magisterial, Elvester Gordillo, en casa de Guadalupe Marín, con Beatriz Paredes, con Abraham Talavera y me acuerdo que con María de los Ángeles Moreno también, que en aquel tiempo era la líder en la Cámara de Diputados y yo tuve la fortuna de estar en esa legislatura. Yo creo que lo que más me ha marcado es que he tenido la fortuna de conocer a grandes políticos, a muchas personas que han sido importantes para este país y sobre todo verlos con la sencillez de cualquier otro ciudadano. Me gustaría saber a qué personaje, vivo o muerto, admiras y por qué. Admiro primeramente al presidente Peña Nieto porque es un hombre que, siendo muy joven, tuvo una claridad de dónde llevar el rumbo del país y lo mismo diría de Carlos Salinas de Gortari. Yo lo conocí siendo muy joven, tuve oportunidad de participar ya en el partido en algún evento y me impresionaba que siendo un hombre relativamente pequeño tuviera tal poderío y tal fortaleza para saber exactamente a dónde llevar el país, porque él fue claro en su campaña de dónde quería llevar a México y creo que lo que hoy estamos viviendo en muy buena medida son las decisiones que él tomó. También puedo decir que admiro a Woody Allen, el cineasta que con un humor extraordinario pinta a sociedades tanto de cualquier lugar del mundo. Hace unos días celebraste tu cumpleaños. ¿De qué manera festejaste? Mi mamá me hizo en casa de mi hermana una comida en donde estuvieron mis dos hermanos, en compañía de mis padres, totalmente en familia. Y bueno, lo festejamos comiendo un delicioso pozole que hizo mi mamá. Señor, ¿es usted tan reservado como parece o las apariencias se engañan? Sí, sí soy reservado, soy muy serio, quizás uno de mis mayores efectos, sonrío poco. Creo que, aunque no soy tan serio, la gente me observa así. Y yo creo que esto ha sido una ventaja porque creo que he percibido que esta seriedad en este momento es bien vista por la gente con la que trabajo y con la que en las comunidades venimos trabajando en beneficio de la gente. Y ya cuando me tratan la gente en cortito, pues no soy tan serio, ¿no? Hago chistes o a veces también coqueteo un poquito ahí con las señoras que a veces innecesariamente me echan porras o me hacen sonrojarme en ese sentido. Creo que soy serio porque en el fondo también soy tímido y es como una especie de máscara que utilizo para no estar rojo todo el tiempo. ¿Qué te conquista de una mujer? Creo que la inteligencia de una mujer es lo más seductor que para mí hay. Por supuesto, unos hermosos ojos y una gran sonrisa. ¿Cuál es tu lugar favorito para vacacionar? Sin lugar a dudas, Los Cabos. Me encanta esa mezcla que tiene, por un lado, el mar con ese color azul tan distinto al de otros mares de nuestro país, la blancura de las arenas del desierto y la combinación de agua y tierra me parece extraordinaria, además de la calidez del clima. Y creo que además es un lugar en el que se puede reflexionar. ¿Practicas algún deporte? De chico yo nadé en el Deportivo Tlali durante muchísimos años, 10 años, entre los 5 y 15 años nadé. Luego jugué fútbol americano en los lagartos del Teg de Tlalepantla durante cuatro años. Y después de eso hice ejercicio, como casi todos después en el gimnasio. Y hoy lo que tengo tiempo de hacer es un poquito de actividad cardiovascular, en una caminadora, en bicicleta, en el gimnasio. Y después un poquito de ejercicio con pesas, pero pues nada más, digamos, para mantener la piel un poquito firme. Si te invito a comer, ¿qué tendría yo que preparar? Y bueno, también indícame cuál es el trago. Las enchiladas definitivamente. Pueden ser enchiladas verdes, enchiladas de mole, enchiladas suizas. La variedad de enchiladas me encanta. Me gusta mucho el fideo seco y me encantan los postres, sobre todo el pastel de chocolate, que es mi preferido. Soy universal en cuanto a las bebidas. Lo mismo me gusta mezcal que tequila. Me gusta mucho el pulque, sobre todo natural. Y también me encanta el café. Un buen café, después de una gran comida, lo disfruto muchísimo. Es indiscutible que eres un hombre, bueno, pues que ha estado cerca de la fama, del poder. ¿Cómo haces para mantener los pies en la tierra? Yo más bien diría que he sido un hombre muy afortunado de haber conocido a muchos personajes. He tenido el privilegio de trabajar con mujeres y con hombres muy talentosos. He tenido la oportunidad de que Annalilia Ríder Ansaldo haya sido mi jefa como secretaria de Desarrollo Social y yo siendo subsecretario. Fui asesor de la, primero, de la vicepresidenta del Senado, María de los Ángeles Moreno. Y también de Olga Navarro, Paz Descanse, que fue coordinadora de asesores del presidente del PRI en el Estado de México. Y me he dado cuenta que las mujeres son un elemento fundamental en el trabajo en este país. Y aunque no, insisto, no me considero que haya estado o haya sido famoso, creo que algo que me mantiene es algo que yo recuerdo cuando era chico y convivía con mis amigos. Hablábamos, éramos un grupo de amigos, sui generis diría yo, porque pensábamos en la solución de los problemas que tenía el país cuando teníamos 13 o 14 años. y yo decía, yo pensaba, yo voy a ser secretario de Gobernación. Y bueno, hoy soy de alguna manera ese secretario de Gobernación en pequeño, a nivel municipal, pero yo también precisamente me acuerdo en aquella época que yo les decía a mis amigos, cuando me preguntaban qué vas a hacer de grande, yo les decía voy a ser político. ¿Y por qué? Y yo no tenía duda, porque un político en el servicio público puede ayudar a solucionar los problemas de la gente. Y me decían, no, pero estás loco, eso es muy difícil. Y creo que no, creo que todo es fácil cuando te lo propones. Y creo que finalmente sigo siendo en el fondo la misma persona. ¿Algo que desees agregar? Creo que falta muchísimo por hacer en nuestro municipio, en el Estado y en el país. Y yo estoy convencido que el lema de Mover a México creo que es la mejor forma de decirle desde el Presidente de la República a todos los ciudadanos que todos tenemos que hacer algo. Y creo que hacerlo con una decisión muy clara sobre lo que tenemos que hacer día con día es lo mejor. Pero si lo hacemos con cariño y lo hacemos con valores, creo que podemos hacerlo de una manera muy clara. Fíjate que tuve una novia en tercero y secundaria, yo estudié en la secundaria número 4, Adolfo Ruiz Cortines. Y tenía una novia que vivía en Los Reyes y yo la acompañaba saliendo de la escuela. Y le decía, un día yo voy a trabajar aquí. Y me dice, mi amigo, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Voy a ser Presidente Municipal. ¡Suscríbete al canal!